Waz habló por primera vez sobre su nuevo tema junto al Indio Solari. A dos semanas de su show en el estadio Racing Club, el joven rapero se refirió a la participación del ex cantante de Los Redondos en Descartable, su tercer álbum de estudio. Yo lo había conocido a él ya en 2019, a partir de que él manda su libro a través de Figueras en el programa de él, que regala ese libro, porque nosotros le mandamos las maquetas, Peter, mi manager, le manda las maquetas porque estábamos usando el riff del jugelito en el sistema de caravana, y era como, bueno, a ver, yo lo quería matar. Le dije, ¿qué le mandabas? ¿Estás loco? Pues no estaba terminada, tenía una parte de la letra que decía cualquier cosa. Pero de vergüenza. De vergüenza. Y se la mandé y le digo, pero es una maqueta, boludo, encima tiene una parte de la letra que estoy diciendo en la cocha de tu hermana. Y me decía, pero no va a entender, ya sabe lo que es hacer maquetas. Y yo lo quise matar unos días y después la respuesta fue positiva. Le encantó. Y mandó el libro, después algo por Canguro y después, bueno, fui a conocerlo y después un tiempo que no, pero nada, eso, después se fueron dando con encuentros. ¿Y qué te une? ¿Dónde hay una sintonía, sentís vos? No, primero en que es una gran inspiración, fue siempre una de las grandes inspiraciones para escribir sobre todo en esta etapa más, creo. Es como una emoción muy grande y él es algo enorme y parte de algo enorme y de algo que es como muy fuerte en la identidad nuestra, ¿no? De la música de nuestro país y como creo que cuando me preguntan en relación a este tema que sentís o que ves, me cuesta hacer un análisis, es más una emoción lo que siento que es lo que pasa con la música de él, ¿no? Y no me interesa racionalizarlo demasiado. Además, también contó detalles sobre cómo fue el proceso de grabación de ¿Qué marás? y qué sintió la primera vez que escuchó la voz de Solari en dicho tema. En general siempre aparecen primero las canciones y después me aparece, bueno, esta canción podría entrar tal persona, esta... La canción llama a la colaboración. Claro. En general siempre me sucede eso y en este caso creo que fue una mezcla de ambas porque había algo que yo tenía muy en mente de él, lo tengo siempre presente y creo que con Facu estábamos en un viaje, estábamos medio en pedo, él con la viola y aparecía alguien y aparecía en conversaciones y no sé si escuchamos algo y empezamos a tirar, a tirar ahí, a cantar y apareció el estribo de este tema. El coro nace ahí en el sur, yo jamás le había comentado nada. ¿No era ni un sueño? ¿Era como este le venturaría al indio? Estaba, la verdad que sí, uno se anima a soñar, hay que animarse. Después, bueno, tuvimos un encuentro. Tenés compañero para hacer ese laburo. Sí, tuvimos un encuentro y él me muestra sus maquetas también y ahí fue donde yo le mostré. Eso está buenísimo, está buenísimo que él te muestre. Claro. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Esto quizás así no, Carlos? Esta guitarra no va. Sí, mirá, me parece que... Es complejo eso. No, no, es más... Compartir ese momento. Tampoco él quiere que le digas que todo es bárbaro. No, no. Genial. No, no, decime qué te parece. Son cosas de encontrarse, de compartir, pero bueno, eso, nada, yo ahí decidí mostrarle algo de lo mío también, que nunca lo había hecho, así que bueno, en un momento dije, es esto, y a partir de ahí, bueno, después se lo mandé y... ¿Grabaron separado, grabaron juntos, cada uno metió su parte, no se vieron para eso? No, nos vimos eso en ese momento y nos vimos después... Con el tema cerrado. Con el tema cerrado. Y en el medio él, bueno, fue mandando, digamos, grabando él y bueno, eso, fue muy lindo también que fue muy generoso en lo que terminó aportando al tema y le dio mucho valor en su tiempo también y escribió toda una parte en el medio, así que... Y ese play del final, bueno, listo, grab, dale tú, la primera vez que escuché la voz de él, de él, ahí se meló la sangre en esa entrada en el estrigo. Aparte canta el coro que vos con Facu lo hicieron en una piecita en el sur, de repente vuelve con la voz del indio. No, no, imagínate.